Más allá de las noticias que se barajan en estas últimas semanas judiciales y vinculadas con varios sectores que tienen que ver con el país, aquello que más influye en lo relacionado al campo es el cambio que hubo en el Ministerio de Agroindustria. Asume como nuevo Ministro de Agroindustria Luis Miguel Echeveres, Presidente en Ejercicio de Sociedad Rural Argentina, y abandona el cargo Ricardo Burgayle, el contador Ricardo Burgayle, formoseño, que se va del Ministerio para ser embajador ante la Unión Europea. En la Sociedad Rural Argentina reemplazará Luis Miguel Echeveres, Daniel Pellegrina, que es el actual Vicepresidente de la entidad, y Echeveres asume el cargo en el Ministerio. Echeveres es un entrerriano de 54 años, mucho más del riñón pro que Burgayle, que tiene un perfil que pertenece al Partido Radical y que tiene un perfil un poco más vinculado a confederaciones rurales argentinas. La postulación, la presencia de Luis Miguel Echeveres es vista en forma disímil por el campo argentino. Algunos lo apoyan y le parece muy bien, y otros encuentran que Echeveres no tiene el perfil tan conciliador que tenía Burgayle. Habrá que esperar y ver cómo se van dando las cosas, si lo que presenta Echeveres es continuidad a lo que venía siendo Burgayle, o de arranque comienza con algunos cambios en el Ministerio. Lo que seguramente está claro es que Macri tenía pendiente llevar a Echeveres al Ministerio. Siempre fue ese el nombre que él quería tener en el Ministerio de Agroindustria. En su momento, cuando en el 2015 el Presidente asume la presidencia, fue no tenido en cuenta Echeveres, porque algunos de los que estaban en la reunión propio de Macri prefirieron darle el espacio a Burgayle, que además era uno de los socios en esto que fue Cambiemos, porque los radicales tenían que tener sus cargos también en los ministerios. Uno de los que puso la bolilla negra para que Echeveres no fuera el Ministro de Agricultura en su momento fue Alfonso Prat-Gay, hoy no estando Prat-Gay y después del espaldarazo que significó las urnas en los últimos días para el Presidente de la Nación, el Presidente se siente ancho y toma la decisión de poner a las personas que él quería en ese lugar. Seguramente será bueno el trabajo que haga Burgayle en la Unión Europea y habrá que esperar como se desempeña Luis Miguel Echeveres, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, como bien decimos, en el cargo del Ministerio de Agricultura. Soy Sebastián Nini, Andando del Campo, para Ecomedios.